Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato acordaron este miércoles las metodologías de análisis de 10 iniciativas. En ese contexto, la diputada Briseida Anabel Magdaleno González solicitó que de la segunda a la décima de dichas propuestas se revise en paralelo la consistencia legal de las mismas, previo a las mesas de trabajo y después del 26 de agosto se determine el siguiente paso de análisis. Que se revisara previo a generar alguna mesa de trabajo, nos gustaría mucho realizar un trabajo efectivo, presidente, un trabajo donde se le revise integralmente la consistencia legal a cada una de las iniciativas. Nos gustaría proponer que ese proceso se desarrollara a lo paralelo a la apertura de los canales de comunicación con la ciudadanía para que se aperturen comentarios, observaciones y algunas adiciones que se pudieran hacer. Posteriormente de eso, de revisar la consistencia legal de cada una de las iniciativas, pues que se llevaran a cabo las mesas de trabajo con alguna metodología definida, muy clara sobre la convocatoria, formatos, alcances, en síntesis y nada más pues aquí en tema de conclusión, que después del 6 de agosto con diversos elementos recibidos, determinar el paso siguiente de análisis de la iniciativa que podría incorporar en algunas otras, o en algunos casos la apertura de mesas de trabajo. Sin embargo, el legislador Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, uno de los iniciantes, indicó que la propuesta que realizó la diputada Magdaleno González atenta contra el derecho de proponer de todas las diputadas y diputados, calificándolo como un acto sobrado. En el caso de la iniciativa que propuso un servidor, yo creo que la propuesta que está haciendo mi compañera como que está de más, porque atenta contra el derecho de proponer de todos los diputados, no sé en las demás iniciativas, pero la consistencia legal ya va dentro del proceso legislativo, digo, al final de cuentas si procede o no procede la iniciativa, pues va a ser dentro del dictamen donde se va a definir, pero yo veo que eso está como de más, compañera. Entre las iniciativas analizadas se encuentran una reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, para que durante el procedimiento de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, la Procuraduría esté en posibilidad de solicitar a las autoridades competentes la o las medidas precautorias o cautelares, modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para introducir la conducta de violencia vicaria, así como modificar la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato, que pretende garantizar que todo establecimiento mercantil y toda oficina pública en la entidad cuente con señal ética visible que prohíba expresamente la discriminación por cualquier motivo. Luis Medel, Noti13